Tras pasar por el teatro, dio comienzo a su carrera cinematográfica a finales de los años 60, después de protagonizar la serie Flores en el año 1969. Roger Ousenauer, mejor conocido como Roger Auer, fue un actor neerlandés. Su salto a la fama se produjo en los años 80 y en el 81, rodó en Hollywood la película Halcones de la Noche, donde hacía de papel de villano enfrentándose a Silvestre Stallone. Conocido principalmente por su actuación en la película de culto Blade Runner. Blade Runner ha sido elogiada como una de las películas más influyentes de todos los tiempos.